Buenos días o noches criaturas de la luz, yo soy Zeta y bienvenidos a un nuevo video. Ha pasado mucho tiempo desde que hicimos un video llamado Lugares Paranormales de Argentina y después de hablar sobre el emblemático Hotel Viena, en esta ocasión les traigo la segunda parte de esta serie. Sin más preámbulos, comencemos. La Torre de Talero Esta historia se remonta a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Nos dirigimos a la ciudad de Neuquén, capital, específicamente a la estancia La Zagala, que actualmente se conoce como la embrujada Torre de Talero, que entre otras cosas tiene fama de ser acechada por la aparición de una mujer, la denominada Dama de Blanco. La historia gira en torno a un colombiano llamado Eduardo Talero, con una vida realmente llena de sucesos. Resumiendo, este hombre fue acusado por su propio tío de conspiración contra el gobierno y condenado a morir fusilado, resaltando que este tío era un general que llegó a ser el mismísimo presidente de Colombia. Talero siempre fue un rebelde, no siguió la tradición familiar que venía de grandes militares. Decidió más bien dedicarse a estudiar Derecho y también a escribir poemas. Antes de que fuera ejecutado, su madre logró que sea indultado. Aunque Rafael Núñez, su tío, dio la condición de que abandonara Colombia. Fue así que se le trasladó al puerto de Cartagena, para que subiera al primer barco que zarpara, sin importar el destino. Este relato es importante en la historia, ya que cuenta la leyenda que un amorío de este señor fue el origen de estas apariciones que han perturbado a muchas personas. Además, presuntamente Eduardo, tuvo una relación con una muchacha de Neuquén. Fue como un claustro espiritual, de donde irradiaba el prodigioso lirismo de su corazón. Pero por circunstancias de la vida, o por simplemente gusto, tuvo que partir a Buenos Aires, y dejar a su amada, que pasó días, meses, esperándolo. Recorriendo aquel lugar solitario, hasta que perdió las esperanzas de que volviera aquel hombre. Recordando que en esos tiempos, la comunicación no es como hoy en día. La mujer en su desesperación, se quitó la vida, en las escaleras de aquella torre. Con el tiempo, esta historia continuó, y son muchos los casos de apariciones, y algo más, que se cuentan. Por ejemplo, se afirma que se le vio flotando a esta dama de blanco, por los alrededores de la torre. El lugar, ubicado también frente a un edificio militar, ha dado mucho de qué hablar a los soldados, que pasaron por allí. Dichos soldados, que hacían guardia, tenían la vista puesta en aquella tétrica torre. Más de uno que cumplía con su ronda, aseguraba haber visto una mujer vestida de blanco, recorriendo por la torre y sus alrededores. Era tal las apariciones, que los hombres realizaban disparos al aire, para tratar de ahuyentar dicha aparición. Aunque ella parecía no inmutarse con esas cosas. Años más tarde, se encargó la tarea de vigilancia a una empresa de seguridad privada. Dado que la torre de Talero fue declarada Patrimonio Histórico Municipal. Pero las apariciones, lejos de cesar, fueron manifestándose cada vez más. Dicen que un joven, que estaba montando guardia en el puesto 4, se asustó más de la cuenta, y que al salir corriendo, se le disparó el fusil y se voló los dedos del pie derecho. Y así como los soldados no querrían montar guardia en el puesto 4, los vigiladores privados preferían no tener que hacer rondas de noche en esa propiedad. Los ruidos de pisadas, o de un llanto que se escuchaba a lo lejos, han causado la sorpresa y el temor de los trabajadores, sobre todo si la noche es tormentosa, porque al espíritu se le da más por salir con el clima lluvioso. Pasan los años, la construcción no está en su esplendor como en sus inicios, pero la dama de blanco sigue siendo un mito que hace temblar a todos. Como dato que agregar, la enigmática y cautivante Torre Talero reabrió sus puertas al público y podrá ser visitada turísticamente por todos. El municipio de Neuquén capital busca poner en valor los patrimonios históricos de la ciudad. Realizó trabajos en el cerco perimetral, estacionamiento para el ingreso de vehículos, se mejoró la luminaria, también se desarrollaron veredas internas y se salvaguarda la estructura de la torre que estaban vandalizando. Al menos esta es la información que pude recabar. Si hay algún local o conocedor, apreciamos mucho su comentario. Castillo de Gaña El Castillo San Francisco, también conocido como Castillo de Gaña por los habitantes de la zona, es un casco de estancia ubicado en las cercanías de la estación de Gaña, en el partido de Rauch, provincia de Buenos Aires, Argentina. Fue edificado por Eugenio Díaz Vélez entre 1918 y 1930. Fue una de las más grandes y lujosas mansiones rurales de la época, con 77 ambientes, 14 baños, dos cocinas, galerías, patios, taller de carpintería, terraza, mirador, balcones y otros. Aunque no tengamos una imagen del esplendor de este castillo ubicado a la mitad de La Pampa, en su mejor época. Sabemos que fue algo realmente inmenso, que con el paso de los años, fue deteriorándose hasta quedar en solamente esta tétrica vista. Este castillo tardó 12 años en construirse, ya que como se habrán dado cuenta, es enorme. El señor Eugenio era una persona que viajaba mucho, inclusive hacía viajes por Europa, y regresaba después de un cierto tiempo, cuando por fin su gran obra estaba terminada. Decidió hacer un enorme banquete para la inauguración, se empezaron a hacer los preparativos. Las invitaciones se esparcen para todos los familiares y la gente más importante de la época. Eugenio supuestamente estaba partiendo de Buenos Aires para asistir a esta gran inauguración. Pasaban las horas y aún no llegaba el anfitrión. Recordemos que estamos hablando de casi 100 años atrás, así que no era tan simple avisar cualquier retraso. Inclusive, la comunicación podría durar días, así que no era tan preocupante la situación. En un momento dado, ya que no había señales de Eugenio, se procedió a servir ya al banquete, listo como para iniciar, pero es ahí que de alguna manera alguien se comunica con ellos, por telégrafo, para informarles que el señor Eugenio había perdido la vida. Al investigar encontré dos versiones de su fallecimiento, la primera es que tuvo un accidente en la ruta cuando iba camino de Buenos Aires a la mansión, y otra que se le había encontrado sin vida en su habitación. Pese a que ya era un hombre un poco mayor y estaba pasando por situaciones emocionales muy fuertes, una era la pérdida de su hija menor y también sumada a la emoción de tan anhelada obra. En mi opinión, la última me parece más probable para la época, cuando los invitados se enteraron, se fueron inmediatamente, abandonaron la casa dejando todos los platos servidos, la mansión quedó vacía, y al parecer los familiares del difunto jamás volvieron a la propiedad. Con el correr del tiempo, fue saqueada, se robaron todo, los muebles, los adornos, la vajilla, el piano, los cuadros, etc. El lugar estuvo cerrado por casi 30 años. En 1958, a causa de la reforma agraria, impulsada por el gobernador provincial Oscar Allende, que consistía en colonizar con pequeños propietarios rurales. La estancia San Francisco, con el castillo incluido, fue expropiada por el estado provincial. El fino inmobiliario fue mayormente subastado y los documentos estuvieron listos alrededor de 1960. Colmado de mitos, relatos fantasmagóricos, almas perdidas y espectros misteriosos que todavía deleitan a los amantes de lo paranormal. El castillo San Francisco de Gaña, a 25 kilómetros de Rausk, estuvo destinado por muchos años al abandono. El gobierno no tomó una determinación rápida de qué hacer con tan inmensa propiedad, por lo que el castillo empezó a sufrir el deterioro del paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Durante la gobernación de Anselmo Marini, la propiedad fue transferida al consejo provincial del menor, con intenciones de convertirlo en un hogar granja, aunque acabó siendo un reformatorio que alojó a jóvenes con problemas de conducta. Supuestamente este colegio de minoridad tuvo un conflicto, porque uno de los internos, al cumplir la mayoría de edad, debía trasladarse, y ya que estos llevaban una vida muy tranquila ahí, no querían abandonar el lugar. Fue así que en una de esas, acabó con la vida de un trabajador de siete balazos. Lo siguiente es un testimonio de Daniel Burn, que en una entrevista afirmó ser el hijo de la víctima anteriormente mencionada. Hay algunas anécdotas que me dan cosa contarlas, escuchar voces de noche, ya que me venía a quedar a dormir, y hacer mis recorridos cuando hacía el parque, hasta hace poco. Por ejemplo, sacábamos fotos, y de las tres personas que salían, solo aparecían dos. Repetíamos con otros celulares, e igual salía lo mismo. Otra cosa que me acuerdo, es que me gustaba venir y quedarme solo acá, y al contrario de darme miedo, me daba mucha paz. Me gustaba mucho. Recuerdo que una noche estaba caminando, regresando de una casa que estaba cerca, y sentía que un montón de gente venía detrás mío, con alguien dirigiéndolos. Es como si estuvieran marchando para mí, como si fuera un rey o algo así, saltando y haciendo alboroto. Hasta que de un momento a otro paró totalmente. Esto se lo conté a un conocido, y lo que me dijo me desconcertó más, ya que mencionó que no me debía preocupar por eso, que simplemente me estaban cuidando los espíritus. También contó el señor que en una ocasión, se pudieron comunicar con su padre, aquel finado trabajador del lugar, y que las preguntas que responden, efectivamente, solo él las pudo haber sabido. Volviendo a las historias que se cuentan de este lugar, son dos los avistamientos más mencionados. Uno es el fantasma de un hombre, y el otro de una niña. Este lugar es impresionante. Cuando uno ingresa, es como si te pusieran una palma en el pecho, como si te dijeran, acá no puedes entrar. Es un lugar donde uno siente que hay algo fuera de lo normal, cruzando la tranquera, ya algo presientes. Y cuando cruzas la puerta, lo terminas de confirmar. Una pesadez tremenda. Aseguran realmente que este lugar está plagado de fantasmas. Entre la casa del encargado y el castillo, ambos conectados por una especie de sótano o túnel, hay una historia muy impactante. Es la de una señora que se había prendido fuego en esta casa, junto con una niña. Y quedó impregnada en el lugar. Y se aparecía la gente como espectro. E incluso salía en fotos y videos. Basta con ver el recorrido por este lugar para darse cuenta, que esto encierra unas energías tremendas. Por hoy, llegamos al final de este video. No se olviden de compartirlo. Y nos vemos muy pronto. Buenas noches.